Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad es la segunda causa de muerte en el mundo. Cifras de la Liga Colombiana contra el Cáncer indican que en 2020 fueron diagnosticados 114.000 casos nuevos en Colombia, 12.000 de ellos en Medellín. En el mundo existen unos 200 tipos de cáncer. Se estima que 9,6 millones de personas mueren por los diferentes tipos. En Colombia, el año pasado fallecieron 55.000 con este diagnóstico. En Colombia se diagnosticaron unos 114.000 pacientes con cáncer, diferentes tipos de cáncer. En Antioquia podemos tener un dato aproximado de unos 12.500 pacientes y en Medellín 1.000, 1.200 pacientes diagnosticados nuevos con cáncer. Los estudios indican que cerca de 96 personas mueren cada día en Colombia como consecuencia de algún tipo de cáncer. Sigue siendo los cánceres más comunes el cáncer de seno en mujeres, el cáncer de próstata en hombres, está el cáncer de estómago y el cáncer de pulmón. Dicen que las personas que logran tener un buen estilo de vida saludable pueden prevenir hasta en un 30% la enfermedad. De ahí parten las campañas y actividades de prevención. En el Día Mundial contra el Cáncer, la campaña es yo qué hago para cuidarme y prevenir estos tipos de cáncer. Tenemos la prevención de no consumo de cigarrillo, muy importante, estamos en la campaña y estamos en un año de no consumir el cigarrillo. El cigarrillo se está demostrado que afecta 20 tipos de cáncer. Según la Secretaría de Salud de Medellín, la circulación del COVID-19 afectó la continuidad del tratamiento en muchas personas, lo que pudo incidir en la cifra de muertes durante la época de pandemia.